bienvenidos a mi canal bucuribayana mi nombre es ana en el vídeo de hoy vamos a hablar de un súper ingrediente muy conocido en la cosmética coreana que tiene un gran poder reparador la mucina de caracol que es la mucina de caracol es la baba que produce el caracol y que le ayuda a protegerse y a reparar los daños que sufre cuando se arrastra por distintas superficies porque dicen de él que es un súper ingrediente porque tiene en su composición ácido glicólico ácido hialurónico vitaminas proteínas péptidos antioxidantes y alantoína y cuáles son sus beneficios es una hidratante perfecta ya que lleva en su composición un 98% de agua es un escudo anti envejecimiento ya que ayuda a la producción de elastina y de colágeno minimizando las arrugas y las pequeñas líneas que se producen en la piel también es un analgésico perfecto porque gracias a la alentoína lo que nos ayuda es a acelerar la cicatrización y la reparación de la piel también ayuda a combatir el acné ayuda a combatir las infecciones producidas en las pieles grasas y también nos ayuda a minimizar y atenuar las cicatrices acnéicas los resultados que obtenemos es una mejora en la elasticidad en la firmeza y en la textura de la piel también atenúa la hiperpigmentación y unifica el tono de la piel por ejemplo os quiero hablar de este serum de la marca benton que es el snail bee ultimate este serum lleva en su composición mucina de caracol veneno de abeja y árbol de té es un serum que está libre de fragancias y de colorantes artificiales tiene una fórmula hipoalergénica ligeramente ácida que ayuda a reequilibrar la piel logrando un cutis más saludable este serum tiene una textura tipo gel que en el momento que tiene contacto con la piel se convierte en líquida y se absorbe perfectamente una de sus características principales es que no te deja una sensación pegajosa como resultados obtienes una piel más nutrida más hidratada más firme y también mejora el brillo de la piel este serum se recomienda para todo tipo de pieles incluidas las pieles sensibles y también aquellas que tienen imperfecciones es bueno espero que os haya gustado este vídeo si es así acordaros de suscribiros de darme al like y de activar la campanita subo vídeos todos los lunes a las siete y media de la tarde hora española nos vemos en el próximo vídeo adiós